Buenas noches. Nuevamente en Notas Verdaderas, como todas las semanas, analizando un poco la realidad política de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. En este caso en particular, bueno, un día particular, si vale la reiteración, porque la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto de ley de pago soberano de la deuda, cambiando el lugar, dándole a los bonistas que entraron al canje en su momento la posibilidad de cambio del canal de pago, es decir, saliendo de la jurisdicción Nueva York para poder cobrar lo que el gobierno argentino depositó ya como primera cuota y que está en una primera instancia, hay stand-by en el Banco of New York Mellon porque el juez Griesa dejó esos fondos ahí sin decidir si los embarga, si se los entrega a los fondos buitres en función del cumplimiento de su sentencia que el gobierno argentino desconoce en los términos que el juez Griesa pretende que se le pague a los fondos buitres. Esta ley apunta a eso, apunta a poder seguir con la reestructuración de deuda, con los compromisos asumidos por el Estado, pero sin entrar en nuevos compromisos que serían prácticamente de imposible cumplimiento para el Estado argentino. Se aprobó en la madrugada de hoy esta ley con el apoyo del oficialismo, muy pocos aliados de la oposición política y el rechazo mayoritario de los bloques mayoritarios de la oposición, es decir, del radicalismo, del Frente Renovador, de la coalición cívica y del socialismo, entre otros. Y algunas pocas abstenciones. Hoy vamos a tener acá, en notas verdaderas, a uno de los diputados nacionales que se opuso a la sanción de esta ley propuesta por el kirchnerismo, el diputado por el Frente Renovador, Gilberto Alegre, un hombre de la provincia de Buenos Aires que fue cinco veces electo intendente de General Villegas, una pequeña ciudad de 20.000 habitantes en la provincia, y que fue uno de los primeros intendentes que se sumó a Sergio Massa para abrirse del Frente para la Victoria en su momento y armar esta fuerza propia. ¿Por qué votaron de la forma en que votaron en el Frente Renovador? ¿Qué discusiones se dan? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Y cómo ve el escenario electoral un hombre que está con masa? En el próximo bloque, acá empezamos la entrevista con Gilberto Alegre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!